Música Buenas noches amigos y amigas, hoy día en el programa abordaremos nuevamente la situación de América Latina Estoy en compañía de Andrés Salari y además de un invitado especial Estas últimas semanas se han caracterizado por noticias vinculadas a la realización de la Cumbre de las Américas Existe una respuesta desde América Latina muy firme, muy respetable Fundamentalmente desde México en torno a la exclusión de tres países que no serían invitados a esta cumbre Pero además América Latina se ha visto sorprendida por una información estremecedora Que tiene que ver con un presunto encargo de magnicidio del presidente Donald Trump A Juan Guaidó para asesinar prácticamente al presidente Maduro Y además estamos en medio hoy día de una gran polémica, de una gran controversia En torno a la realización de la cumbre de las Américas Y si esa cumbre en definitiva se realiza y en qué condiciones América Latina por lo tanto está atravesando un periodo, como dirían los chinos, muy interesante Y de eso vamos a tratar hoy día con Leandro Morgenfeld Que será nuestro invitado para este programa Y por cierto, acompañado de Andrés Salari Leandro Morgenfeld es un investigador argentino Es miembro del CONICET, es profesor y licenciado en Historia, especialista y magíster en Historia Económica Tiene una larguísima credencial académica Es miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Dirige el grupo Estudios de Estados Unidos Coordina la publicación de libros sobre Estados Unidos y América Latina Fundamentalmente revisando las administraciones de las presidencias Tanto de Obama, Trump y ahora Biden Y entonces Leandro nos ayudará a entender Qué está pasando primero en América Latina En un contexto post pandemia En medio de la crisis del conflicto Ucrania-Rusia Y en su relación con Estados Unidos Pero primero, Leandro, te damos la bienvenida Y quisiéramos hacer contigo primero un repaso sobre nuestra América Qué está pasando primero dentro de nuestra América Para luego seguir conversando sobre la relación de nuestra América Con los Estados Unidos Bienvenido al programa Es un lujo tenerte acá, Leandro Tus publicaciones son muy valoradas en la comunidad académica Y por supuesto en otras áreas Y gracias por aceptar esta invitación Estamos también en compañía de Andrés Que seguramente también te saludará a continuación Bueno, buenas noches Gracias por la invitación Tanto a Juan Ramón como a Andrés Es un gusto estar con ustedes en este programa Bueno, América Latina está en una situación bastante particular Muy distinta a la que imaginaban muchos agoreros De las derechas en la región Se acuerdan del 2015 con el triunfo de Macri En la Argentina Con una serie de eventos electorales En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia Pronosticaban una inexorable restauración conservadora El fin de los gobiernos de la marea Ross Y en realidad lo que estamos viendo Desde el 2018 que ganó AMLO en México para acá Es una segunda ola progresista O de gobiernos también nacional populares O de izquierda que tiene sus heterogeneidades Pero sobre un proceso de rebeliones populares Muy importantes que se dieron en Ecuador En Perú, en Bolivia contra el golpe Después de 2019 Y en Chile fundamentalmente Antes de la pandemia Están llegando, llegaron al poder Distintos gobiernos críticos O distintos candidatos críticos De las políticas neoliberales y de derecha Que impulsaba Estados Unidos Y que tuvieron entre el 2015 y el 2018 Un avance La derrota de Peña Nieto en México De Macri que no logró su reelección en el 2019 En la Argentina De Piñera que perdió el poder En la derecha en Chile Y tenemos hace muy poquito El gobierno de Gabriel Boric El caso de Perú Muestran que tenemos un mapa distinto Al que imaginaban las derechas en el continente Y en los próximos días Y en los próximos meses Tenemos dos procesos electorales Que tenemos que mirar con muchísima atención Que son la semana que viene La primera vuelta El 29 de mayo En Colombia Donde el candidato Gustavo Petro Encabeza todas las encuestas Y tiene las mayores posibilidades De ratificarse Si tiene que ir un ballotage En el mes de junio Lo cual marcaría un cambio importante Muy importante políticamente Porque Colombia En las últimas décadas Funcionó como el alfil En las políticas represivas Por parte de Estados Unidos En la región Y un tiempito después El 2 de octubre Vamos a tener las elecciones En Brasil Todas las encuestas indican Que el triunfo de Lula Sobre Bolsonaro Es lo que se ratificaría En esas elecciones De confirmarse Estos dos resultados Estamos en un mapa De América Latina Totalmente distinto Como decíamos Al que se imaginaba Hace 3 o 4 años Esto creo que es una buena noticia Para la región Aunque también hay que decir Que esta segunda oleada Se da en una coyuntura Externa distinta Es decir No tenemos el superciclo De las commodities Que en los primeros años Del siglo XXI Permitió políticas redistributivas En los distintos países De la región Es una segunda oleada Que creo que hasta ahora Está siendo menos profunda Que la primera Era un poco más temerosa Más débil Y más inestable Si uno mira Tres casos Después de ganar Y concitar tanta esperanza En sus países El caso de Pedro Castillo En Perú O el caso de Boric Que acaba de asumir O el caso de Alberto Fernández En la Argentina Muestran las dificultades De esta segunda oleada Y eso A mi juicio Requiere que hagamos Un diagnóstico Un poco más profundo De los alcances Y límites De la primera oleada Y que discutamos Sin temor La necesidad De profundizar Las transformaciones Y no ser Más cautos Aquellos que dicen Bueno, no hay que provocar Yendo demasiado rápido Terminan mostrando Que le regalaron O creo que le regalan La iniciativa política Y la rebeldía A las ultraderechas Que no muestra Ningún tipo De política cauta O ningún tipo De amanzamiento Sino que Cuando ven debilidad Del otro lado Van con todo El caso de Bolsonaro En Brasil Después del golpe Parlamentario Contra Dilma Rousseff Es un caso Muy claro Pero lo observamos También por ejemplo En la Argentina Están emergiendo Algo que parecía Imposible en la Argentina Figuras de ultra Ultraderecha Como Javier Milley Que corren Digamos Por derecha Incluso a los candidatos De la derecha tradicional Como Mauricio Macri Y su alianza política Que se aprestan Para intentar Volver al poder El año que viene Esto lo planteo Es una opinión Pero me parece que La idea de que hay que ir Más lento Es una idea Contraria A lo que Me parece que habría que hacer Me parece que habría que avanzar Con las reformas Que habría que retomar La senda De la integración regional Recuperar instrumentos claves Como la ALBA Como la UNASUR Como la CELAC Avanzar hacia lo que No se pudo hacer Quizás o no se pudo Completar A principios del siglo XXI Una unión monetaria Como plantearon Algunos gobiernos De la región Plantear Cómo vamos a defender Nuestros recursos estratégicos El planteo de AMLO Y otros países De la región De que hay que hacer Por ejemplo Una OPEP De litio Es decir Ese recurso estratégico Que tenemos Discutir Cómo se va a procesar Cómo se va a explotar Cómo se va a transferir Tecnología Para que podamos desarrollarlo En nuestros países Es fundamental Hacerlo en forma coordinada En toda la región Así que creo que Es un mapa Político Bastante interesante Un mapa cambiante Es muy difícil Hacer prospectiva Hoy en día En todo el mundo Es decir Imaginar qué va a pasar En procesos electorales Que ocurren En cinco o seis meses Es muy difícil Pero me parece Que estos tienen que ser Los lineamientos Que tiene que Seguir la región Y tenemos algunos Indicadores importantes Vos lo mencionabas Recién Juan Ramón La posición De el presidente De México Es decir Una posición Soberana Es decir No vamos a participar En la cumbre De las Américas Si hay exclusiones Que además Después la secundó El gobierno de Bolivia El gobierno de Honduras Los países de CARICOM También hubo fuertes críticas A Estados Unidos Por parte de Bórico Alberto Fernández Me parece que es un indicio De hacia dónde Podrían confluir Los distintos gobiernos Progresistas Nacional populares O de izquierda Del continente Leandro Te introduzco Un elemento más Al debate Perdón A ver Para vos A dónde Para dónde salís Yo siento Que hay una Siento que hay Un electorado En América Latina Y te diría En el mundo occidental Desideologizado Que no está votando Que no quiere decir Que si vota a Bolsonaro En Brasil Haya un 50% De fascistas Que apoyan esas ideas O que si votan A Petro O a Bórico Haya un 50% De colombianos O de chilenos Que apoyen a la izquierda Siento que hay Una gran crisis De representatividad Y que lo que la gente Está buscando Dependiendo De dónde viene La historia política Contemporánea De cada sociedad Son políticos Rupturistas En mayor o menor Medida ¿No? Que estamos Estamos viendo Que pueden ser De centro izquierda O de centro derecha O de ultraderecha AMLO AMLO rompe Con un estatus quo De México Por centro izquierda Bolsonaro Lo rompe Por centro derecha Macri en su momento Lo rompe Por la derecha Y ahora en Argentina Parece que Milley Lo puede llegar A romper Por la ultraderecha Y como vos decías Petro lo rompe Por la centro izquierda Parece que lo va a romper En Colombia Pedro Castillo Lo propio Un político Totalmente desconocido En Perú ¿Para dónde te dispara Este elemento Que te agrego De sociedades Desideologizadas Cansadas De los políticos Tradicionales Que buscan Más que una salida Ideológica Un político Que rompa Con lo tradicional Sí, estoy Estoy absolutamente De acuerdo Algunos dicen Bueno, producto De la pandemia En los últimos dos años Están perdiendo Los oficialismos O alguien que acaba De ganar Asume y rápidamente Ve cómo se licúa Su naudal político Perdón, pero viene Viene antes de la pandemia Por eso Por eso te iba a decir Eso es el análisis Un análisis Me parece más superficial Es decir, bueno Como hay una situación De pandemia Y hubo una catástrofe Económica social Desde el 2020 Están perdiendo Los oficialismos Coincido con vos Este es un proceso Que viene antes Tuvo tres capítulos Si querés Muy importantes En el que llamaron La atención De todo el mundo En el 2016 El triunfo del no En el plebiscito Por los acuerdos De paz en Colombia El triunfo del Brexit En el Reino Unido De Gran Bretaña Y el triunfo Para mucho sorpresivo De Donald Trump En las elecciones De noviembre del 2016 Tres sucesos del 2016 Que prendieron las antenas En todo el mundo Porque no era algo Que preveían las encuestas Y de distinta manera Políticos outsiders Rompieron Digamos El statu quo Es como vos decís Esto es un proceso Que viene antes De la pandemia A mi juicio Tiene que ver Con las múltiples crisis Que se están profundizando En esta etapa Del capitalismo Me parece que tenemos Que discutir el capitalismo Que los medios Del sistema Quieren que discutamos Cosas superficiales Pero lo que se están Agudizando Son las crisis Del capitalismo Dos Por mencionarlas Por mencionarlas Más importantes Hay múltiples ¿No? Una es Cómo se están Profundizando Las desigualdades Estamos en un mundo Cada vez más desigual Donde El 1% De arriba Tuvo superganancias Incluso durante Los dos años De crisis De la pandemia Y los de abajo Cada vez Tienen menos Esto genera Permanente frustración Y los de abajo Ya no ven La posibilidad Como en la etapa De los estados De bienestar O en décadas anteriores Del siglo XX De la posibilidad Del ascenso social Esto trae Más descontento Trae Más migraciones Trae Más reacciones Contra esas migraciones Y esto es un Caldo de cultivo Para Estallidos sociales O malestar Que se traduce En este descrédito Del sistema político También la crisis Que tiene que ver Con La situación Medioambiental Estamos destrozando Nuestro planeta Y nosotros De este lado Tenemos que vincular Esa situación Que genera Muchísimos jóvenes Una enorme Bronca Con La capacidad Destructiva Que tiene El sistema Capitalista En el que Estamos inmersos Y cómo eso Afecta En forma distinta A los países Centrales Que son los que Provocan Este desastre Medioambiental Y los países Sobre todo América Latina Donde sufrimos Estas políticas Extractivas Por parte del Impeño O sea Esas dos Crisis Sistémicas La incapacidad De ver Cómo se sale De esas crisis La incapacidad Que también Tenemos que hacer Nuestra autocrítica Tenemos nosotros De generar Un horizonte De una utopía Digamos No capitalista Una utopía socialista Aunque se plantee De algunos países De la región De América Latina Es lo que genera Que ese malestar Que hay Lo canalicen Candidatos Movimientos políticos Que no son Los tradicionales El debate Que tenemos que dar Es que no lo hagan Los Trump No lo hagan Los Bolsonaro No lo hagan Los Millet No lo hagan Los Le Pen Es decir Que la salida No sea De esos sectores De las oligarquías Y las clases Dominantes Que se presentan Como antisistemas Pero en realidad Son los grandes beneficiados De este sistema Que atacan A la política En general Que atacan Al Estado Que atacan A las políticas Redistributivas A un tipo Como Trump Que cualquier política Meramente reformista Socialdemócrata O que plantea Que el Estado Tiene que tener Una participación Una injerencia mayor En la economía Las tildan De comunistas Socialistas Y se combatan Como si estuviéramos En la etapa De la Guerra Fría Entonces me parece Muy importante Que los sectores Progresistas De izquierda Nacional Populares Demos el debate Recuperemos La rebeldía La rebeldía Históricamente En el siglo XX Viene de los sectores De la izquierda De sectores De los oprimidos Bueno, estamos En un momento Donde quizás Por cierta Por cierta Cuestión temerosa Nuestra De no provocarlos Le estamos En algunos casos Regalando esa rebeldía A sectores Muy reaccionarios Que son reaccionarios En lo económico Pero también son reaccionarios En lo social Hoy estamos viendo Incluso en Estados Unidos Que se está volviendo A discutir Sobre El derecho Al aborto Y esto El derecho De las minorías Y esto Que parecían derechos Ya conquistados Hay una vuelta atrás También desde el punto De vista De los derechos Conquistados Muy importantes Ni hablar De los derechos Sindicales Ni hablar De los derechos De las clases Populares De los trabajadores Es decir Este tema Me parece Que hay que ponerlo En la agenda Porque lo que vos decís El descrédito Sobre la política En general Y sus representantes Es algo muy preocupante Porque en muchos casos Insisto Es un discurso Antipolítico Que lo canalizan Los sectores más reaccionarios Tenemos que ir ya A un primer corte Juan Ramón Me parece Que Leandro Nos está planteando Algo muy interesante Y que yo lo resumiría A ver qué me dice Juan Ramón Desde los estudios Que además Es un hombre De la política Que desde la izquierda Juan Ramón Nos hemos Nos hemos transformado En parte del sistema Algo que antes Cuestionábamos Y de alguna manera Las sociedades Perciben Después de por lo menos Procesos Eso siento yo De procesos progresistas En América Latina A gran parte De esa centro izquierda Como parte del sistema Y quienes ahora Levantan una bandera De antisistema Son En muchos casos Líderes de ultraderecha Sí, lo que pasa Es que la izquierda En América Latina Está respondiendo A la sombra Del hueso Y no al hueso La izquierda No está respondiendo Estructuralmente A la crisis Del capitalismo Sino a las debilidades De la gestión Y eso confunde A la gente Cuando la gente Cree que se va A modificar No es cierto La gestión pública La gente está entendiendo Que esa es Como la revolución Y en realidad Estamos Entrando A la trampa No es cierto Que nos tiende El capitalismo Con todo su discurso Medioambientalista Con los enfoques Sobre No es cierto Postmodernos De los derechos humanos Etcétera Etcétera El tema de fondo Que hay que discutir Que hay que colocar Como dice Leandro Es la crisis Del capitalismo Y como esa crisis Del capitalismo Nos está llevando Al naufragio De la humanidad Bueno Entonces Hacemos un breve corte Andrés Leandro Para volver Y hacer un repaso Ya de la relación Entre América Latina Y Estados Unidos En un momento De convulsión Gracias Estás viendo Avia Yala Televisión Un continente De culturas Continúas viendo Avia Yala Televisión Un continente De culturas Segundo bloque En esta Coordenada Sur Que como siempre Les proponemos De nuestra Avia Yala Estamos charlando Con Leandro Morgenfeld En Buenos Aires Un especialista En las relaciones Entre Estados Unidos Y la Argentina Pero también Entre Estados Unidos Y América Latina Y en Estados Unidos En sí mismo Yo decía Me quedaba Decía en el corte Le comentaba Que me quedaba pendiente Preguntarle Antes de adentrarnos En el vínculo De Washington Con América Latina Que estoy seguro Leandro Nos daría para hacer Programa durante Más de un año Todos los domingos Pero bueno Estamos charlando Este ratito Que nos da la oportunidad Acá Esta ventanita Y preguntarte De lo que veníamos Charlando justamente Y muy breve Si te parece que Trump puede volver A ser presidente De Estados Unidos Y después ya nos adentramos En lo que tiene que ver El vínculo de Washington Con América Latina Sí Para contestarte Esto rápido Digamos Después de la toma Del Capitolio De enero Del año pasado De parece que fue Hace un montón 2020 Perdón Parece que fue Hace un montón Pero fue hace poco Más de dos años Muchos dijeron Bueno ya está El trumpismo Terminó Y sin embargo Trump sigue siendo El político Mejor posicionado En el partido republicano Durante todos estos días Fue apoyando Distintos candidatos Republicanos En las internas De ese partido Porque recordemos Que el 8 de noviembre Hay elecciones De medio término Y es muy probable Que el partido demócrata Pierda el control Del congreso Bueno Para contestarte Lo rápidamente Hoy trump Encabeza Todas las encuestas Entre los republicanos Para volver a ser Candidato a presidente En el año 2024 Falta mucho Pero lejos De haber desaparecido Sigue siendo Una figura clave En el partido republicano Así que Creo que tenemos Trump para rato Nosotros Acabamos de terminar Un libro Hace pocos meses Que se llama Justamente El legado De Trump En un mundo En crisis Que coeditaron Siglo 21 Y Claxo Que lo vamos a estar Presentando el 9 de junio En México En México Que organiza Que organiza Es un libro Bueno Estás condenado Reactualiza Este debate A partir de La cumbre De las Américas En realidad Podríamos decir Que cada tres años Se reactualiza Este debate Sobre la relación Estados Unidos América Latina Hay unos Que piensan Que Estados Unidos No atiende Suficientemente América Latina Hay otros Que son más modestos Y dicen que América Latina Ocupa Naturalmente El patio trasero Y por lo tanto Posee un perfil Bajo Para los que deciden La política En Washington Y hay otros Que particularmente Yo sostengo Que nunca América Latina Ha dejado de ser Más importante Que ahora Para los Estados Unidos A ver Desde tu perspectiva Leandro ¿Cómo ves Esta relación Hoy A la luz De la cumbre De las Américas A la luz Del conflicto Estados Unidos A la luz Del conflicto Rusia Ucrania ¿Cómo estás viendo Esta complejísima Relación Entre Estados Unidos Y América Latina? Bueno Juan Ramón Como bien vos sabés Voy a empezar Por lo último América Latina Es estratégica Para Estados Unidos Los que nos quieren Bajar el precio Son los que nos dicen No confronten Somos irrelevantes América Latina Es insignificante No mueve el amperímetro En Estados Unidos Y coincido con vos En que es exactamente Lo contrario Es decir La pretensión De Estados Unidos De seguir siendo Una potencia A nivel global Para eso Necesita Subordinar Lo que ellos Lo que ellos Consideran Como su Natural patio Trasero Es decir Su área de influencia Donde nadie Se la puede disputar Antes de meternos En la cumbre Que se va a hacer Ahora en junio Que es fundamental Me parece que hay que Caracterizar En qué momento Del mundo estamos Para decirlo Rápidamente Creo que estamos En un momento De transición Hegemónica A nivel global Con muchos hechos Importantes Pero dos claves Tenemos un declive De Estados Unidos Empezó en los 70 Pero se profundizó Después de la crisis Del 2008 Tenemos un claro Ascenso de China Y eso reconfigura El mundo Tanto el mundo De la segunda Posguerra Como el mundo De la Posguerra fría Es decir Los años 90 El consenso De Washington Donde Estados Unidos Pretendía ser La potencia unipolar Donde Fukuyama Nos dijo Es el fin de la historia Ganó el capitalismo Ganó Estados Unidos Se terminó la cosa Bueno Muchos discutimos Desde ese momento Con Fukuyama Y sus ideas Pero hoy está muy claro Que hay un mundo Distinto Al que había A fines del siglo XX En ese proceso De transición hegemónica Yo veo que puede haber Tres escenarios posibles Todos preocupantes Una transición clásica Es decir Baja a Estados Unidos Y es reemplazado Por China Como ocurrió En los últimos siglos Cada más o menos 100 años Ahí el debate Si esa transición Va a ser Con una confrontación Una guerra mundial Como ocurrió En las veces anteriores O puede ser pacífica Dado El nivel De interrelación Económica Que hay en el mundo Distinto A los de la etapa De las dos guerras mundiales O de las guerras Napoleónicas Segundo escenario Que no vayamos A un reemplazo Hegemónico Sino que vayamos A una coexistencia Una bipolaridad De Estados Unidos Y China Y China Claro que es una bipolaridad Distinta a la de la guerra fría Por muchas razones Que ahora no podemos Por tiempo Explicar Pero si vamos A un mundo Donde hay dos grandes espacios Que tienen que convivir O un tercer escenario Que vamos a un mundo Mucho más multipolar Y ahí tenemos que observar Agrupamientos Como los BRICS El entendimiento Que en el marco Del conflicto De Ucrania Está habiendo Entre Rusia China Y la India Que muchas veces Los medios occidentales Los medios liberales Globalistas Tienden a mostrar Que el mundo Es Estados Unidos Sus aliados europeos Y Japón Y si uno observa El mundo En realidad Va a ver que Tres de las principales potencias Están actuando Un poco en tándem Y no justamente Alineadas Con Estados Unidos En el marco De ese mundo En transición De ese declive De Estados Unidos De esa crisis Del multilateralismo Hoy la ONU Se muestra Absolutamente impotente Para resolver Incluso que se cumplan Sus resoluciones Mayoritarias Si se vota Todos los años Todos los países Menos Estados Unidos Israel Que se levante El embargo contra Cuba Pero la ONU No tiene manera De forzar a Estados Unidos A cumplir Con esas resoluciones O que se termine La situación De ocupación colonial De las Islas Malvinas En el caso Del Atlántico Sur ¿Sí? O forzar Una salida negociada Y pacífica De la crisis de Ucrania Es decir Tenemos entonces Un mundo Que tiende a ser Más multipolar Donde a Estados Unidos Le cuesta ejercer Su dominio Tenemos una crisis Del multilateralismo Y frente a eso Tenemos un cambio En Estados Unidos Se fue Trump Con una política Si se quiere Mucho más De ruptura Con el orden Del globalismo Multilateral Es decir De imponer A Estados Unidos Por la fuerza En forma bilateral Y un Biden Que parecía Que iba a volver A la estrategia De Obama Es decir Volvamos a Sostener el globalismo Unipolar ¿Sí? Pero apelando Al multilateralismo Por eso La cumbre de las Américas En esa estrategia Parecía algo Como muy importante Porque Obama Trató de usar Estas cumbres Después de la histórica Derrota de Estados Unidos En Mar del Plata El proyecto del ALCA Bush Es decir Ese rechazo Que tuvo De los países Del Mercosur De Venezuela Evo Morales Me acuerdo Que estuvo en Mar del Plata Todavía no había Asumido como presidente Pero ese bloque Que después conformó El ALBA El Mercosur ampliado Etcétera Que derrotó El proyecto Hegemónico Estratégico Imperial De Estados Unidos Obama después Trató de usar Las cumbres Un poco Para mostrar Que podía haber Otra relación Con los países De la región Bueno lo que estamos Viendo con Biden A pesar de que fue El vicepresidente De Obama Durante ocho años Es que le está Costando muchísimo A Estados Unidos Incluso ejercer El dominio En lo que ellos Consideran su patio Trasero Y esto creo que Tiene tres o cuatro Explicaciones Primero La creciente Presencia económica De China Que es hoy El primero o segundo Socio comercial Prestamista E inversor De la mayoría De los países De América Latina Y el Caribe Estados Unidos No tiene mucho Desde el punto De vista económico Salvo a países Como México Que tienen más Relación Obviamente económica Con Estados Unidos No tiene mucho Para ofrecer En la región Segundo Por lo que decíamos En el primer bloque Es decir Muchos gobiernos Alineados Con Estados Unidos Fueron derrotados Y entonces Tenemos un mapa Político Mucho menos Alineado Con Estados Unidos Tercero Por las necesidades Internas Económicas De Estados Unidos Derivado Del conflicto Entre Rusia Y Ucrania Es decir Necesita petróleo Y por eso Vimos que esta semana Se empiezan a levantar Algunas sanciones Contra Venezuela Y la posibilidad De volver a Comprar Petróleo Venezolano Que hoy Es muy necesario Para Estados Unidos Por el aumento Del precio Del crudo Y la dificultad Para obtener Digamos Energías Estratégicas Y cuarto Y esto también Hay que decirlo Por las necesidades Electorales Del propio Biden Este año En noviembre Hay elecciones En Estados Unidos Hoy el Senado Está empatado 50 y 50 senadores Define la vicepresidenta Kamala Harris Esa mayoría Muy endeble Que tiene el Partido Demócrata Es muy probable Que la pierda En noviembre Hay elecciones En la Florida Y Marco Rubio Es el senador Ultraconservador Por la Florida Que es el que Determina La política Más agresiva Contra Cuba Contra Venezuela Contra Nicaragua Es el que estuvo Detrás del empoderamiento De Juan Guaidó El que intentó La invasión Se acuerdan En el 2019 Ahora se conoce También un intento De magnicidio Contra Nicolás Maruda Es decir Esta salida militar Que exploró Trump En Venezuela Que por suerte No se pudo No se pudo Concretar Tiene que ver Con esa figura Clave Que es el senador Por el estado De la Florida Marco Rubio Y su intento De ser reelecto En noviembre De este año Bueno Biden Un poco Le regaló Esa iniciativa Y acaba de decir La representante Del departamento De estado Hace algunos días Que no se iba a invitar A los países Que no eran democráticos Y planteó la exclusión De tres países Algo absolutamente Anacrónico Algo que además Revela la hipocresía De Estados Unidos Permitime decirte Hace poquitos días Hizo la cumbre De la ASEAN En Washington Donde hubo Muchas dictaduras De países asiáticos Reunido con Estados Unidos Es decir Para competir Contra China Y no Dijo una palabra Sobre democracia O derechos humanos El comunicado oficial Del gobierno Norteamericano Sabemos que La defensa De los derechos humanos De la democracia Es históricamente Una excusa Para el injerencismo De Estados Unidos En distintos países De la región Se hizo Recordémoslo Juan Ramón El caso del golpe Contra Evo Morales En el 2019 En Bolivia Bueno Esta doble vara De Estados Unidos Generó por suerte Una reacción Muy interesante Por parte del gobierno De México De muchos gobiernos De la región Y esto demuestra Que hay un camino Para América Latina Para pararse Desde otro lugar Frente a Estados Unidos Leandro Me quedo con un poco La primera parte De tu exposición Y se me disparaba La siguiente Reflexión interna Me parece que Estamos atravesando Un momento De la humanidad Donde hay Por ahí lo hablábamos Un poco En el primer bloque Mucha falta De esperanza En la gente Y esto Está mostrando La irrupción De corrientes Políticas O de Espacios Outsiders De la política Etcétera Etcétera En este planteo Geopolítico Que vos planteás Valga la redundancia Por ahí te corro Un poco De la geopolítica ¿Dónde ¿Dónde podemos Encontrar la esperanza? Porque vos Vos planteás Un escenario De una disputa Entre China Y Estados Unidos Que es lo que Evidentemente Está sobre la mesa Y sobre la agenda A mí no me genera Esperanza Que China Se imponga A Estados Unidos Porque me parece Que más Más que una discusión De estados Yo siento Que vivimos Bajo una dictadura Del mercado Me parece Que los mercados Están por sobre Los estados Y veo Que nuestras sociedades También están imbuidas Como por patrones Culturales Que más allá De que China Se puede imponer A Estados Unidos O lo que suceda Con Rusia Parece que En términos sistémicos Iríamos todos Hacia un mismo lugar De hiper consumismo Está buenísima Andrés La pregunta Porque esto ¿Dónde encontramos La esperanza? Está buenísima La pregunta Porque hay muchos Incluso compañeros Nuestros Del amplio Mundo Digamos Del progresismo De las izquierdas De los gobiernos Nacional populares Que tienen Centran sus esperanzas En bueno Para tomar distancia De Estados Unidos Abracémonos Con China ¿No? Y yo creo que Eso es un problema También Vos lo estabas diciendo Pero Un escenario Donde haya Más multipolaridad Un escenario Donde Estados Unidos Ya no puede ejercer Su hegemonía Sin contrapesos Es un escenario Más favorable Para la región Ahora Con eso no alcanza Es condición necesaria Pero no suficiente Falta que nosotros Coordinemos Nuestras políticas Para construir Para construir una patria Porque si no Porque si no No podemos entender La historia De América Latina Es fundamental Una perspectiva Anticapitalista Socialista Pero también Antiimperialista Unidas Y también tenemos Que unir Esas luchas Con las demandas Medioambientales Con las demandas Por ampliación De los derechos Sociales De los derechos Humanos Para no regalarle Esas conquistas Y esas luchas Justamente A los sectores De derecha Justamente Nosotros tenemos Que unir Me parece Todas esas luchas Para plantear Que como decíamos ¿Se acuerdan En el foro social mundial A principios del siglo XXI? Otro mundo es posible Como dijimos Cuando dijimos No al Alca Otra integración Es posible Me parece Andrés Y coincido con vos Que para generar De nuevo Un escenario De esperanzas Tenemos que Por un lado Redoblar la crítica Y explicar Cuáles son las causas Profundas Cuál es el capitalismo Lo que está llevando Es el capitalismo Lo que está llevando Esta crisis civilizatoria Que estamos viviendo No son las cuestiones Menores O las cuestiones Superficiales Que en general Se discuten En los medios Por un lado Explicar esa crítica Pero del otro lado Generar un escenario De futuro Un escenario De espera ¿Qué sociedades Queremos Queremos construir? Porque si no Algo que vos dijiste Recién La redistribución Que fue muy importante Fue fundamental En los primeros años De esta década Generó Conciencias En muchos casos De consumismo Y cuando no tuvimos La coyuntura económica Del superciclo De las commodities Para seguir Por ese camino Muchos de esos sectores Terminan después Votando a candidatos Contra Y sin entender Que justamente Esa redistribución Se pudo hacer Por gobiernos Que reflejaban Una correlación De fuerzas Que se construyó Desde las luchas Populares En casi todos Los procesos Políticos En América Latina Entonces Volver a Juntar Por un lado La crítica Con la esperanza De qué mundo Queremos construir Me parece Que es fundamental Y muchos jóvenes Que se preocupan Por los problemas De desigualdad Porque son los que Más sufren O muchas mujeres De los movimientos Feministas Están pensando También En algo que Quizás De la izquierda Del marxismo Se planteó Históricamente Pero no se planteó Tanto Que es el problema Medioambiental Yo entiendo Que a veces Eso se Acciona O se utiliza Como cuña Como elemento De división Y que no es lo mismo En los países centrales Que en los países De América Latina Que tenemos Todavía que Desarrollarnos Muchísimo Que tenemos Que hacer Que millones De personas Tengan La posibilidad De consumir Porque si no Estamos discutiendo Un problema De consumismo De un sector De la sociedad Pero hay un sector Que ni accede Al consumo De alimentos De posibilidades Que sean básicas Para la recreación De sus vidas Entonces tenemos Que discutir La hipocresía De los países centrales ¿Sí? Que plantean Las cuestiones Medioambientales Pero todo el problema Queda en el tercer mundo Y no se discute En forma global Cómo se hace Para que esa transferencia De recursos Desde América Latina De África Y desde Asia Hacia los países centrales Histórica De los últimos siglos Se revierta Y eso lo tenemos que hacer Al mismo tiempo Que pensamos Estrategias De cómo vamos a cuidar Los bienes comunes De la tierra Que el capitalismo Está destruyendo Me parece que hay que hacer Confluir todo eso Y pensar horizontes De utopías Hacia dónde caminemos Porque si no Se siembra la desesperanza Se siembra el individualismo Se siembra el consumismo Y desde ahí Es muy difícil Construir en política Otra correlación de fuerzas Juan Ramón Esto es un despelote Yo te paso la pelota Vos en el estudio De Avia Yala Y resolver como puedas No, no, no Yo creo que Lo que has planteado Me parece Un dilema Absolutamente Claro Comprensible ¿No es cierto? Primero Que pasa por esto Por esto Del alineamiento De nuestros países Y nuestras sociedades A un modelo De dominio global Vamos a pasar De la subordinación A Estados Unidos A la subordinación A Pekín Este es un tema Que hay que discutirlo Si vamos a pasar En qué condiciones Y si es que Realmente vamos a pasar Yo creo que hay El dilema Entre la geopolítica Y el existencialismo Heidegger seguramente Te va a agradecer Desde la tumba Querido Andrés Pero Aquí yo creo Antes de pasar a un corte Quisiera que volvamos A reflexionar Sobre Lo que se puede llamar La tercera vía Ni Estados Unidos Ni China La tercera vía Somos nosotros Es decir No hemos logrado Explorar Nuestras suficientes Capacidades Potencialidades Que tiene América Latina Y el Caribe Precisamente A la luz De la dependencia Secante Del dominio Hegemónico Norteamericano Que nos ha hecho Perder la perspectiva De saber Quienes somos En qué lugar Del mundo Vivimos Y cuáles son Esas capacidades Bueno Entonces Yo los invito A Leandro Andrés Y a los compañeros Que nos vayamos A un breve corte Y volvamos A poner Sobre la mesa Que América Latina Y el Caribe ¿No es cierto? Quisiéramos Para enfrentar Esta transición Geopolítica Que ha planteado Leandro Al principio Estás viendo Habia Yala Televisión Un continente De culturas Continúas viendo Habia Yala Televisión Un continente De culturas Bueno Gracias Volvemos Nuevamente A este Interesantísimo Debate Existencial Y geopolítico América Latina Se alinea Con Estados Unidos Sigue Dependiendo De Estados Unidos Seguimos siendo El patio trasero Con la OEA Como Ministerio De Colonias Con el Comando Sur Como el Gendarme Militar Que va a controlar Y vigilar Nuestro comportamiento O Nos alineamos Con La potencia Emergente Con China Mi perspectiva Es Ni con uno Ni con otro Mi reflexión Parte De pensar América Latina Y el Caribe Con una identidad Propia Esto de Construir Un nosotros En medio De este Gran drama Geopolítico Y abordar Esta construcción Nosotros Colectiva Plural Desde Los pueblos En la En la En la En la En la perspectiva ¿No es cierto? De Pesar en el mundo De ser Interlocutores En el mundo Y Y esa perspectiva Tiene que Retroalimentarse Desde Las Épicas Históricas A través de las cuales Se ha tratado De lograr Autonomía Independencia Soderanía Sino ¿De qué serviría La lucha De Tupac Amaru La lucha De Tupac Katari ¿De qué serviría Las luchas De la independencia De Sucre De Bolívar ¿No es cierto? De San Martín De O'Higgins ¿De qué serviría Las luchas Antiimperialistas En el siglo XX De Sandino O De nuestros Grandes Próceles No tendría sentido No honraríamos Esa búsqueda De Construcción De nuestra América Independiente Autónoma Y soberana Hay que darle Sentido Histórico A esas luchas Hay que darle Contenido Contemporáneo Actual A esas luchas Y yo comparto Plenamente El imperativo De colocar En el centro De la construcción De América Latina El antiimperialismo El anticapitalismo Y fundamentalmente También Creo que es importante Una lucha Anticolonial Porque tenemos Unas oligarquías Cuyo Cuyo Racismo No se ha desmontado Desde hace 500 años Hay Estos son los grandes Campos de lucha Que nos van a permitir Seguramente Despegar Como una región Esto de ser De ser De que seamos Alguien En el mundo Pasa Creo Por esos Imperativos No se cual es Tu opinión Querido Leandro Y Andrés Absolutamente Juan Ramón Coincido Y en el año que viene Se van a cumplir 200 años De la doctrina Monroe Estados Unidos Después de 10 años De lucha Ya que estas hablando De las luchas Anticoloniales De luchas En Hispanoamérica Por las independencias Si Estados Unidos No se metió No apoyó Y recién en 1823 Cuando vio que la suerte De España Estaba un poco echada Planteó la doctrina Monroe Que dice básicamente America for the Americans América para los americanos Pero no está pensando En todo el continente Sino que está pensando En el sentido Que tiene la palabra En inglés Que es América Para los norteamericanos Este es nuestro patio Tercero Este es nuestro continente Es decir La política de Estados Unidos En los últimos 200 años Es en nuestro continente Lo que ellos llaman El hemisferio occidental No se van a meter Ninguna potencia Extremiférica ¿Sí? Primero fue echar a España Después fue echar Al Reino Unido Que tenía en América del Sur Intereses económicos Muy importantes Y después en la Guerra Fría Rusia Y ahora dice El enemigo en la región Es China Bueno nosotros Como dijo Bolívar Muy poquito después Tenemos que construir La patria grande Y tenemos 200 años De historia Con avances y límites Martí hace Unas décadas después De Bolívar Planteó la necesidad De pensar a nuestra América ¿No? Dejar de pensarnos Con los anteojos Con los análisis De los académicos De los políticos De los periodistas De Estados Unidos Y de Europa Que se replican Acríticamente Muchas veces En la región Y pensarnos Nosotros Con nuestra importancia Por nuestra propia historia La importancia De esta genealogía Que hacías vos recién Juan Ramón De nuestras luchas De nuestros próceres De nuestros movimientos Y no pensarnos Como Con esa mentalidad Colonial Hay muchos dirigentes De las derechas De la región Que están Aspirando a posicionarse Con Estados Unidos En la OEA Lo que Che Guevara Dijo ya hace 50 años Es un ministerio De colonias De Estados Unidos La sede de la OEA Queda A escasos metros De la Casa Blanca Como dijo AMLO Hace poco Nosotros tenemos que Dejar de prestar atención A la organización De Estados Americanos Dirigida por Estados Unidos O por sus Por sus títeres En este caso Almagro El uruguayo Almagro Que fue partícipe En los procesos De desestabilización Contra el gobierno De Venezuela Tuvo una Una acción Bochornosa En el golpe de estado Del año 2019 En Bolivia Tenemos que dejar Un poco de mirar A la OEA Y tenemos que Volver a construir Las herramientas Los espacios Las instancias De coordinación Y cooperación Política A nivel regional Tenemos antecedentes Con avances Y límites Creo que Hay que volver A poner de pie La UNASUR Que las derechas Intentaron destruir Cuando Bolivia Asumió la presidencia Pro-Témpore Tenemos la CELAC Que es una OEA Sin Estados Unidos Son los 33 países De América Latina Todos los países De América Menos Estados Unidos Y Canadá Y que me parece Que con esas herramientas Tenemos el proceso Del ALBA También Un ejercicio De integración De cooperación Económica Y política En los países De la región Me parece Que tenemos También un recorrido En los últimos años Tenemos que hacer Balances críticos De cuáles fueron Los alcances Y límites Pero es imperioso Reconstituir Esas instancias De integración Regional Para avanzar En cosas muy concretas Que redunden en Como decía Andrés En el bloque anterior Volver a sembrar La esperanza ¿Por qué no discutimos En vez de cada país En solitario Con el Fondo Monetario Internacional Cómo pagamos Nuestras deudas Imposibles No discutimos Una unión monetaria ¿Por qué no discutimos Entre nosotros Un banco del sur Para nuestras necesidades Financieras ¿Por qué no discutimos Una red de infraestructura Que entre otras cosas Tenga conectividad De fibra óptica Sin depender De quién nos va a vender El 5G Si Estados Unidos O China En las próximas En las próximas Licitaciones públicas De cada uno De los países ¿Por qué no discutimos Lo decíamos antes Con el tema del litio Y los otros recursos Estratégicos No nos posicionamos Como región En vez de competir A ver quién le da Más concesiones A los capitales Extranjeros ¿Por qué no volvemos A poner de pie El Consejo Sudamericano De defensa? Hoy Estados Unidos Está discutiendo La ampliación De la OTAN Es decir El brazo del imperio Para sojuzgar Para disciplinar A los no alineados Está discutiendo Incluir a Suecia Y Finlandia Bueno ¿Por qué en América Latina No ponemos de pie Mecanismos de defensa Que no sean el TIAR Que impuso Estados Unidos En 1947 Para defender Sus intereses Que defiendan La soberanía Los recursos Los territorios Y las decisiones Soberanas Que tomen Los países De la región Ahí les tiré Cinco o seis cosas De iniciativas concretas Que redundarían En mayor soberanía En mayor infraestructura En mayor inversiones sociales En mayor conectividad En una defensa De nuestros recursos De los bienes comunes De la Tierra Y me parece que Si avanza América Latina Con todas esas cuestiones Va a poder Atacar directamente Uno de los mayores Problemas que tiene Producto del capitalismo Y del capitalismo Dependiente Que es que América Latina Sigue siendo La región más desigual Del planeta Tierra Y este es un tema Que hay que abordarlo Que hay que explicar Cuáles son sus causas Y que hay que atacarlo Porque si no El peligro Es que por ser Demasiado cautos Por ser demasiado temerosos Terminemos barridos Por los candidatos Que desde los sectores De poder Nos quieren imponer Los candidatos De la antipolítica Los candidatos De la ultraderecha Que quieren que Regresemos todavía Mucho más atrás De lo que supimos ganar En los últimos 20 años En la región Así que los desafíos Son Me parece enormes Pero tomo Tomo para cerrar Juan Ramón Lo que decías De recuperar Nuestras luchas históricas Nuestras luchas De resistencia De los últimos 500 años Y sobre esas luchas Trazar un Un horizonte De 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 utopía Un horizonte De proyectos A futuro Que coordinen Las luchas Anticapitalistas Y antiimperialistas Con La necesidad De construir Otra sociedad Un Un socialismo También distinto A los socialismos Existentes En el siglo XX Pero que recupere Esas experiencias Para Construir sociedades Donde Entremos todos Bueno Creo que hemos hablado De un amplio espectro De De situaciones Geopolíticas Existenciales Yo Yo Percibo un poco Sobre lo que planteaba Al principio del bloque Juan Ramón Que tenemos Un Un problema Mental De superestructura Colonizada Desde hace siglos En América Latina Y que para Conformar un espacio Propio Bien Bien Hegemónico Digamos En la región Y con una Identidad propia Tenemos que abarcar El tema O romper Con ese Colonialismo Cultural Esto es bien Y que responde Además A un lineamiento Por interés O por convicción Responde A los lineamientos Geopolíticos De Washington Entonces yo Lo que Lo que yo no noto Desde la izquierda Por ahí Hace mucho Hace décadas Desde los 60 Por ahí Venimos diciendo Que el imperialismo Está en declive Que Estados Unidos Está en la fase Terminal del capitalismo Yo no siento Que esté tan en declive Tal vez si Es cuestionado Por China Por Rusia Por la aparición De un mundo multipolar En el que pierde Influencia Pero el presupuesto Militar De Estados Unidos Todavía es No me acuerdo El número exacto Por ahí ustedes Lo saben 780 mil millones De dólares Andrés Estoy de acuerdo Con vos Pero Atilio Verón Siempre dice Una cosa es ver El declive estructural De Estados Unidos Desde el punto de vista Económico Desde el punto de vista Político Pero justamente En las fases De declive De los imperios Es donde se vuelven Más agresivos Entonces el aumento Sí, sí, pero no siento No siento que haya Una sociedad Global Digamos O del mundo occidental Si querés De las clases Que establecen Las normas De la opinión pública En el que Los parámetros De la cultura Estadounidense Estén en contradicción La gente sigue queriendo Ir a Estados Unidos Los chinos Quieren ser Super millonarios Todos queremos Acceder a los niveles De consumo Del primer mundo Entonces me parece Que mientras Estos patrones Culturales Sean los hegemónicos Y el paradigma Al que aspiramos Digamos Las clases medias Del mundo occidental No siento que esté En entredicho Porque evidentemente Mantiene El paradigma De la sociedad Y sigue siendo Esa sociedad De consumo Y del primer mundo Que vemos en Estados Unidos Y en Europa Entonces En ese marco ¿Cómo consolidamos Una identidad propia Desde América Latina? Es un enorme desafío Obviamente Pero sí siento Que hay una clase Oligárquica Que es la que La que está Dominando Por lo menos En este momento Los hilos De esta disputa Y los está imponiendo Y tiene una hegemonía Claramente establecida Desde mi perspectiva Me pareció una charla Súper interesante Leandro Te agradezco muchísimo Y nos vamos Con Juan Ramón Estudios Mando un abrazo Muchas gracias Leandro Muchas gracias Por las reflexiones Andrés Yo creo que Queda Pendiente Una larga Lucha Cultural Creo que La primera Gran batalla Que La humanidad Tiene que Liberar Es precisamente La batalla Por la solidaridad Por la capacidad De sobrevivencia De preservación De la madre tierra De la pachamama Yo creo que Esa es la gran batalla El gran enemigo El gran adversario Es este Esta adicción Compulsiva Del consumo El de El de trepar Rápidamente ¿No es cierto? La escala Hegemónica Civilizatoria Y entonces Olvidarnos Del resto Yo creo que Hay No solamente Una batalla Histórica Por los grandes Por las grandes Aspiraciones De convivencia Pacífica En las sociedades Pero también Hay la imperiosa Necesidad De pensar Un mundo Sin guerra Un mundo Más estable Un mundo Mucho más Integrado Y no Un mundo Tan competitivo Que nos está Llevando Al umbral De la catástrofe Nuclear Y en medio Perdón Juan Ramón En medio De que Los seres humanos Damos estos debates Y estas discusiones Tan válidas La verdad Yo no sé Si el planeta Aguanta O cuanto aguanta Que es un elemento Fundamental Estoy de acuerdo Con ustedes Para terminar También con una Mirada un poco Más esperanzadora No solo Las luchas En América Latina Siguieron marcando El pulso En los últimos años De esta necesidad Que comparto Con ustedes De construir Digamos Una cultura No colonial Si una cultura Que sea crítica Del consumismo Que no sea solo Aspirar a consumir Como consumen Las clases medias En los países centrales Creo que en Estados Unidos También Está emergiendo En los últimos años Una conciencia De Una crítica A esa acción Imperial Una conciencia Que el capitalismo Produce estos desastres Es decir Por abajo Que en general No se suele ver Pero La posibilidad De discutir El socialismo En Estados Unidos Que parecía algo Vetado hace décadas Lo estamos viendo En los últimos años Es decir La candidatura De Bernie Sanders Más allá De que es una Socialdemocracia Si se quiere Si se quiere De izquierda Pero el poder Discutir El socialismo Y el tener Incluso Dentro de la Cámara de Representantes Muchos sectores Que representan Estos jóvenes Estos sectores Es muy importante Hay un creciente Proceso de lucha De los trabajadores Es decir De sindicalización En empresas Como Amazon Que esto era Impensable Hace unos años Entonces me parece Que también Hay un proceso Por abajo En Estados Unidos De discusión De el capitalismo Del imperialismo De esta crisis Medioambiental Que vivimos Es decir Hasta cuándo Resiste el planeta Tierra Con estos niveles De consumo Y me parece Que unir esas luchas Como hicimos Con el ALCA Yo recuerdo Que en el no al ALCA No solamente Éramos un montón De sindicatos Y organizaciones De América Latina Sino que participaron Muchas organizaciones Hermanas De Estados Unidos Para decirle No a ese proyecto Del imperio Norteamericano Así que me parece Que también Para poner un tono Un poco más esperanzador No veamos solo Todo lo que está mal Que es un montón Sino también Las tendencias Que hay sobre Cómo superar Estamos muy Desesperanzados Así que también Es una tarea Para Coordenada Sur Juan Ramón Levantar la esperanza Así es Así es Claro que sí Nos vamos a ocupar De eso En los próximos programas Les quedo Infinitamente agradecidos A ti Leandro Éxitos En las próximas Publicaciones Nos vemos En Ciudad de México Y también a ti Andrés Muchas gracias Por el acompañamiento Y las reflexiones A ustedes Queridos amigos Amigas Les quedamos también Agradecidos Por su atención Y nos vemos El próximo domingo En coordenada sur Una mirada distinta Que trata De lograr Mejorar Por supuesto La reflexión En un mundo Convulsionado Y aparentemente Desesperanzado Hay esperanza Y la lucha Es el primer paso Para lograr Esa bendición Un abrazo Para todos De cenizas De votos De la parca Relucen una sonrisa Lo dijo Evo En Norteamérica No hay golpes Porque no hay embajada Americana Que los monte Confronten Los sentimos Por el norte El sol se aere En el sur Y vamos Para el horizonte No se la van No se va de arriba Nunca es eterna Una mentira La cuerda tensa Piranito